Estamos en HAND, construcciones y energías renovables, donde vas a encontrar la mejor opción para ahorrar en tu factura de luz. Tenemos acá atrás nuestro lo que es un termotanque solar, este mismo instalándolo en una casa que tenga, digamos, un termotanque eléctrico, puede representar hasta un ahollo de un 40% en lo que es una factura de luz. Lo que es el termotanque solar, hacemos lo que es la instalación, tenemos tres tipos de instalaciones, lo que variamos son los materiales de la misma, nosotros hacemos lo que es la instalación, también damos la postventa, cada termotanque solar hay que hacerle un mantenimiento cada cierto tiempo y ese mantenimiento depende de la zona, de la capital que sea. Existen dos tipos de termotanques, un equipo que es presurizable, pensado para lo que es una casa con una instalación de una bomba presurizadora, hay otro tipo de termotanques que son atmosféricos, pensados para una casa más cotidiana, sin bomba presurizadora, y estos varían, digamos, en lo que es cada tipo de instalación. Lo que es el termotanque solar, termosifónico no presurizable de 150 litros, se encuentra en un precio de 770.000 pesos en este momento, y lo que es el de 200 litros está en 925.000 pesos. Atrás mío lo que tengo es un equipo on-grid, este tipo de equipo funciona para lo que es una generación de energía solar, o sea, de energía eléctrica a través de la energía solar. Este nos va a permitir lo que es un ahorro en nuestra factura de luz y también estabilizar un poco lo que es la tensión de la casa. Este tipo de equipos lo dimensionamos de manera personal para cada cliente es exclusiva y única. Vemos el tipo de inversión que puede realizar y para el tipo de instalación, que sea ya sea para una casa, ya sea para un comercio, ya sea para una empresa, y en base a eso dimensionamos el tipo de equipo y qué tanto ahorro puede generar en su cuota de luz. Para adquirir este equipo puede acercarse a nuestro local comercial, en la avenida Presidente Arturo Ilía, al 900, o comunicarse a través de cualquiera de nuestras redes sociales, arroba GAN, Construcción y Energías Renovables, o por medio de nuestro WhatsApp. GAN, Construcción y Energías Renovables,